y para nuestra primera decoración vamos a utilizar una bandeja cualquiera que ustedes tengan funciona bien yo voy a utilizar esta que tiene un estilo rústico alrededor y tiene un espejo en la parte de abajo y esto va a ayudar que se mire la decoración un poquito más glamurosa un poquito más elegante pero si no tuviera esta hubiese utilizado esta que es de madera y es del otoño y lo único que hubiera hecho solamente es pegarle un pedazo de papel regalo en la parte de abajo para no tener que pintarla un pedazo de papel regalo glamuroso también de esos que venden que son en color plateado que tienen mucho brillo y muchos de ellos tienen como un estilo de espejo también ya hoy en día hay muchísimos diferentes tipos de papel regalo así que algo que fuera de acuerdo a la decoración es lo que hubiera utilizado pero claro como tengo esta pues voy a utilizar la base esta de espejo como les digo les va a ayudar un poquito más a estas bases para que se mire mucho mejor y estas bases vamos a utilizarlas son de la tienda del dollar tree de la tienda del dólar yo conseguí tres de ellas dos del mismo tamaño y una un poco más alta también un candelabro para verlas como pueden ver lo que voy a hacer con este candelabro la base es un candelabro largo en altura para que éste se vea la diferencia como pueden ver yo estaba tratando de buscar diferente altura en cada base no las quería todas del mismo tamaño porque se miraban poco simple así que dije necesito tres en diferente tamaño así que eso fue lo que hice me conseguí este esta base cita de candelabro para una vela larga y pues para poder hacer funcionar estas bases y hacer un candelabro más largo en altura y eso es prácticamente lo que voy a hacer voy a poner la base encima del candelabro y estoy utilizando la pistola de silicón porque no estoy segura de quedarme con las bases o con esta decoración puede ser que después cambie de opinión y haga algún cambio así que por si eso sucede es mucho más fácil para mí removerla pero ustedes pueden utilizar un pegamento más firme si así lo desean y después vamos a ponerle solamente dos velas a las bases del costado como están viendo aquí chicas súper fácil y esto es absolutamente todo como pueden ver también voy a ponerle unas ramitas en la parte de en medio en la base de la parte de en medio voy a poner unas ramitas que vinieron de la tienda de michael's michael's tiene ahorita todo al 50% por si quieren chequear todas las cosas de navidad también la tienda de hobby lobby tiene descuentos así que pueden darse una vueltecita por ahí yo voy a utilizar estas varitas en bolitas blancas y tienen como plateado en la parte de afuera no se nota tanto en la cámara en persona se nota mucho mejor y le da un lujo diferente ya con el espejo pero ustedes pueden poner lo que ustedes gusten dentro del abaste yo solamente les doy la idea como pueden ver así la dejaría yo puesto que a mí me gusta todo lo que es sencillo lo que es mínimo para mí así se mira súper bonito y elegante en persona se mira totalmente diferente pero la verdad que para mí yo así lo dejaría pero le podemos poner algo más y si quisiéramos si le queremos dar un poquito más de elegancia un poquito más de de exageración digamos no sé cómo se diría le podemos poner otra decoración aquí yo le voy a poner solamente este regalito así como en forma de tiene un estilo como plateado y al misma a la misma vez en la parte de arriba tiene como pedacitos de espejo en la parte de la tapita del regalito y también voy a poner dos esferas chicas estos regalito el regalito y las esferas son para el árbol de navidad pero pueden funcionar para cualquier otra cosa que nosotros queramos decorar es cuestión de usar la imaginación solamente y ustedes en realidad le pueden poner lo que ustedes gusten a la charola yo solamente les doy la idea ustedes le pueden poner o le pueden quitar chicas y pues bueno más o menos así lo dejaría yo como les digo es solamente la idea más adelante se los voy a enseñar también con las esferas adentro de la base y de cualquier manera se mira bien pero esta es mi idea número uno y Gracias por ver el video. Y para nuestra segunda decoración vamos a utilizar otra base, cualquier base que ustedes tengan. Esta base es solamente para darles la idea, también puede ser alguna base redonda si ustedes tienen. Yo voy a utilizar esta porque es la que tengo y normalmente esta la utilizo en la lavandería, ahí es donde la tengo como decoración. Y esta decoración va a ser un poquito más como farmhouse, rústico, navideño. Acuérdense que para cualquier decoración rústica las hojitas verdes siempre vienen bien. Estas no quedan mal en ninguna temporada, siempre se acomodan muy bien a cualquier temporada del año. Así que vamos a utilizarla solamente pues para darles la idea como les digo. Voy a poner este candelabro para balancear un poquito la altura. Ya ustedes han visto este candelabro aquí en casa, en alguna otra decoración. Y voy a poner esta base como para poner azúcar, galletitas, no sé, es como de porcelana y también la tengo de decoración. Y a un costado solamente le voy a estar poniendo este mason jar o este jarrón que son, también lo pueden hacer de las botellas de salsa. Acuérdense yo lo compré en la tienda del dólar general por solamente dos dólares. Ya viene con su tapita navideña y su tag o para colgar ahí y ponerle el nombre que dice Mary and Bright parece que dice. Y solamente le puse cocoa adentro chicas. Esta decoración puede servir como para decorar la estación de café o en la cocina, en donde ustedes lo quieran poner. En esta ocasión yo creo que sería más buena como para la cocina, para la estación de café, puesto que tiene cocoa. Y también le puse esa taza que dice, it's the most wonderful time of the year, como es la temporada más hermosa o más maravillosa del año. Y le voy a poner este saquito o esta bolsita con chocolates adentro. Y es como un estilo de buffalo check. Lo que es la taza, la bolsita y el mason jar lo encontré en la tienda del dólar general por si quieren ir a chequear. Yo nunca había ido a esa tienda y me di cuenta que tienen cosas muy bonitas en esa tienda del dólar general. Chicas, por si quieren chequearlo, si ustedes lo tienen en su área. Y pues más o menos así lo dejaría yo. Pero como les digo, ustedes pueden poner lo que ustedes gusten. Le podrían poner lo que es la azúcar, las cucharitas, la leche, galletitas. Decorarlo de diferente manera. Yo así más o menos les quería dar la idea de que se puede decorar en Navidad. Adentro de este que están viendo en la parte de en medio, la basecita con su tapa. Se puede poner el azúcar y la cucharita tal vez adentro, no sé. Pero es solamente una idea. Yo lo dejaría así sencillo, pero ustedes pueden poner o quitar lo que ustedes gusten de acuerdo a su gusto. ¡Suscríbete al canal! Y para nuestra última idea, vamos a utilizar una base para pastel. Si ya la tienen, qué bien. Si no la tienen, pueden hacerla con una base de vela como las que le enseñé al principio. Con la que hicimos el candelabro alto. Con una base de esas y un plato desplayado. Solamente se pega el plato encima y se puede pintar de blanco o del color que ustedes quieran pintarlo. Y así podemos obtener una base para pastel o en forma de base para pastel. Y así podríamos hacer la decoración. Y solamente vamos a utilizar unas ramitas de estas que ustedes, estoy segura que ya las tienen en casa. Ustedes saben que las tenemos cada año. Estas son muy populares, esas ramitas. Y las podemos encontrar en la tienda del dólar, en Walmart, en cualquier tienda. Yo las traje de la tienda de Michaels. Porque como les digo, me di un viaje para allá. Y me di cuenta que las tenían al 50%. Así que me costaron solamente 2 dólares. Estas me gustaron porque ya tienen la nieve puesta encima. Y también tienen la piñita y unas bolitas en color blanco. Entonces ya no tenía que gastar en eso. Y se me hicieron como que ya venían todas más, como se dice, más preparadas ya para usarlas. Entonces eso es lo que voy a utilizar. También voy a utilizar esta base del primer arreglo. Si ustedes tienen ya un candelabro, pueden utilizar un candelabro que ustedes tengan. Solamente quiero darles la idea. Y voy a utilizar esta como coronita ya hecha. Que ya tenía también en la parte de abajo. Pero ustedes no tienen que utilizarla. Yo solamente la puse para poder sostener las ramitas. Porque no me voy a quedar con esta decoración. Y solamente quería darles la idea. Entonces no voy a pegar nada, ni con la pistola, ni con resistol. Pero si ustedes la quieren hacer ya para quedarse con la decoración. Pueden utilizar la pistola de silicón para pegar las ramitas en la base de abajo. Y pues así más o menos es lo que quería hacer o quería darles la idea. Si ustedes la quieren hacer para la mesa, tal vez sería bueno ponerle ramas todo alrededor. Para forrar toda la base de pastel. Pero si es solamente para un esquinero, para la cocina, en una esquina. Con dos sería suficiente. Yo solamente estoy utilizando dos para darles la idea. Pero ya ustedes ya la agarrarían. Y después si ustedes quieren ponerle todo alrededor, pues es cuestión de gusto. Aquí solamente le estoy poniendo una ramita más de pino en color diferente. Y un estilo también de pino diferente. Y eso sería todo chicas. Después solamente le voy a poner unas cranberries en color rojo. Y con las bolitas blancas, pues le va a dar un toque diferente. También si ustedes quieren, le pueden poner lo que son esferas ahí pegadas. Unas esferitas de colores. Ustedes pueden echar a volar la imaginación aquí chicas. Yo sé que muchas veces se nos bloquea la mente. Y no sabemos qué hacer. Hasta cuando no vemos que alguien lo hace. Aunque tal vez... Y nos damos cuenta que posiblemente ya tenemos todas las decoraciones. O las piezas que necesitamos para decorar en casa. Entonces, como les digo, solamente les quise traer la idea. Súper fácil, súper sencillas. No necesariamente son arreglos de mesa. Se pueden utilizar en la mesa de centro, en la cocina, en la mesa de la entrada. No sé. En cualquier lado se pueden poner esas decoraciones. Pero como les digo, solamente quería darles la idea. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan a la mano. Y así más o menos quedaría. Sencilla, pero bonita. Aquí me están mirando que estaba tratando de arreglar la ramita de en medio. Y no me quedaba. Y tratando de que quedara bien para que se pudiera ver. Bien en la cámara. Pero ustedes más o menos tienen la idea, chicas. Y así más o menos quedaría. Como les digo, pueden ponerle lo que ustedes quieran. Si le quieren poner brillo. Le quieren poner un poquito más de plin plin. O unas esferitas así como plateaditas. O rojitas o no sé, amarillas, plateadas o color oro. También le quedarían muy bien. A mí como me gusta todo sencillo, pues así lo dejaría yo. Pero así más o menos es una idea súper sencilla como les digo. Pero que ya en persona y cuando lo están viendo se mira bonito, chicas. Y si lo hacen con amor, todo lo que se hace con alegría, con gozo, con gusto y con amor. Siempre como que se disfruta más y como que lo miras más bonito. No sé, ese tipo de decoraciones sencillas que tal vez ustedes dirán. Oh, está muy sencillo. Pero así sencillas las venden en las tiendas también, chicas. Por 20, 25 dólares, hasta 30 dólares muchas veces los arreglos. Así que, pues, ¿por qué no hacerlos con cositas que ya tenemos en casa? Pues bueno, estas fueron mis ideas, chicas. Espero que les haya gustado. Súper fáciles, como les digo. Pero también yo creo que son bonitas. No sé a ustedes qué les parece. Si les gustó el video, no se olviden regalarme un dedito arriba. De compartir lo que es gratis. Y si eres nueva y esta es tu primera vez que vas pasando por aquí. No se te olvide suscribirte. Y prende la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias a todas. Las quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye, bye.